Hola amigos de Recuperando Historias, vamos a dedicar los siguientes minutos a platicar un poco sobre todas las derivaciones lingüísticas, dialectos, idiomas que nacen a raíz del hebreo y del arameo para tratar de contribuir de manera muy general hacia la contextualización de las familias fundadoras del Nuevo Reino de León, las familias conversas que poblaron el Nuevo Reino de León en la Nueva España a finales del siglo XVI eran mayoritariamente de origen portugués o de la frontera portuguesa leonesa-castellana, lo que en otras regiones le llaman también la frontera de la raya de Portugal. Pues llegaron a México con generaciones que todavía de manera muy reciente habían tenido procesos inquisitoriales por judaizantes o si no habían sido sujetas a procesos inquisitoriales aún no calificaban para tener u obtener los certificados de limpieza de sangre que eran la garantía para poder ejercer una serie de oficios, profesiones o trasladarse al Nuevo Mundo. Así es de que en repetidas familias se deja ver que o bien ocultaron algunas de las ramas de sus abuelos o bisabuelos que habían sido procesados por la Inquisición o bien lograron obtener certificados de sangre pero no del todo limpios. Bueno pues se daban aunque también había ya en menor medida familias lo que le llamaban cristianos viejos. Por lo tanto y más aún después de los procesos inquisitoriales de 1596, 1601 y 1649 a que fueron sometidos ya en México muchas de estas o algunos de los integrantes de estas familias colonizadoras del Nuevo Reino de León. Este tipo de experiencias hizo que su asimilación lingüística y religiosa, es decir, su castellanización y su cristianización fue logrado en pocas décadas y en pocas generaciones con una consumación formal que se deja ver en toda la historia oral que hemos recibido sobre esas familias. Aunque persiste o permanece al interior de todas esas familias ya en el siglo XVII y XVIII una serie de historias transmitidas oralmente que reflejan su origen sefaradí. Pues la idea en estos pocos minutos es platicar un poquito de esa historia pero a través del lenguaje sin meternos en aspectos tan tan especiales o concienzudos como análisis filológicos pero sí intentamos de manera muy general dar un vistazo a la transformación de muchos lenguajes que se dispersan en todo el mundo hasta entonces, es decir, en todo occidente básicamente pero partiendo del oriente y estamos hablando del hebreo y del arameo todas las diásporas judías a través de los siglos han creado nuevos idiomas nuevos idiomas que podríamos llamarle idiomas intermedios partiendo del hebreo como el idioma sagrado del pueblo judío en hebreo le suelen llamar, espero pronunciarlo bien Lashon Hakodesh que significa lengua sagrada en este caso me refiero al hebreo diferente al arameo que también es una lengua que hablaron pero que el arameo representaba la lengua la lengua diaria, la de rutina no era necesariamente la lengua sagrada por lo tanto ambos lenguajes el hebreo y el arameo en cierto momento de la historia de la humanidad se mezclan en el pueblo judío y hacen esa diferenciación que hasta la fecha persiste para efectos de estudio es decir, el hebreo como el idioma sagrado y el arameo como el idioma o lenguaje de uso diario no para efectos sagrados ya Maimónides en uno de sus grandes libros que es la guía de los perplejos hace referencia a estos conceptos del hebreo y del arameo pues otros sabios consideran aparte de Maimónides consideran que el hebreo es la lengua divina en la que Dios dio el mensaje a su pueblo así es que el hebreo y el arameo partiendo de ambos mezclados pues dan origen sobre todo después de las de las diásporas históricas del pueblo judío pues al judeo árabe al judeo amasig al jaquetía al yidish al adino y derivado de estas grandes divisiones en que se transforma el hebreo pues el judeo árabe realmente se vino hablando en Irak en lo que ahora es Irak en Yemen en España y en Marruecos el judeo amasig se habló sobre todo en Libia en Argelia y en parte de Marruecos el jaquetía se habló en el norte de Marruecos en Ceuta en Melilla como judeo español árabe el yidish que es también conocido como judeo alemán realmente también deriva de una mezcla del hebreo con el francés antiguo con el alto alemán y con dialectos del norte de Italia actualmente es hablado por comunidades judías de Rusia Lituania Polonia y Estados Unidos de Norteamérica y el adino que al que le guardamos un lugar muy especial porque queremos referirnos finalmente a México pues es el judeo español o judesmo se dispersó volvemos a repetir a raíz de las diásporas hacia los Balcanes hacia Anatolia Turquía Grecia Oriente Medio e Hispanoamérica y bueno finalmente en esta en esta destino de Hispanoamérica está México y dentro de México está el noreste mexicano y el sureste texano que es a donde deseo aterrizarlo pues hubo otras otras derivaciones de este lenguaje hebreo arameo además de las que ya he mencionado que es el judeo Malayalam que es hablado en una parte de la India judíos hindúes junto con el judeo Malayalam está el judeo maratí ambos hablados principalmente en ciertas regiones de la India el judeo persa este que es también básicamente hablado en el antiguo imperio persa y el judeo tallico o judeo bújaro que que se habló en Asia central que es el uso del del persa por estos judíos bújaros y que mezclan sus lenguajes y dan lugar a este judeo tallico como pueden ver en las lenguas antiguas hebreas y arameas se dispersan y van transformándose según el lugar donde vayan viajando o radicando estas grandes diásporas que se dan a través de los siglos en el pueblo judío pues los que nos gusta analizar y estudiar los orígenes sefaradíes del nuevo reino de león es es imprescindible que entendamos que aunque las familias estas que vienen a dar al noreste al actual noreste mexicano o al sureste texano en opinión de algunos estudiosos entre ellos Alicia Gochman de Bacal una mujer que estudió que fue pionera en el estudio del judaísmo en la nueva en la nueva en la nueva España pues es importante ella opina al igual que otros que es todos estas familias de origen sefaradí y por lo tanto conversas que vienen a colonizar y a poblar el nuevo reino de león están ubicadas entre los grupos conversos más hispanófilos de la diáspora sefaradí posterior a 1492 eso nos da una idea de que por siglos la 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 castellanización y la cristianización ejercidas sobre estas familias a finales del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII generara en los siglos posteriores estamos hablando la segunda mitad del XVII todo el XVIII y prácticamente todo el XIX un silencio que dejó poca documentación escrita que evidenciara la raíz sefaradí de todos ellos eso lo captamos quienes descendemos de todas esas familias que se distribuyeron se diseminaron físicamente por lo que ahora son los estados de Coahuila Nuevo León Tamaulipas y Texas sobre todo el sureste tejano estas familias hemos recibido oralmente aunque de manera no profunda sobre todo después del siglo XIX se reviven las raíces sefaradíes vienen las transformaciones políticas vienen los derechos adquiridos constitucionalmente estamos hablando en México después de las leyes de reforma con Benito Juárez y después de la constitución de 1917 todas esas nuevas realidades legales que dan pie al ejercicio libre de la religión y a la adquisición de derechos humanos perfectamente aclarados todo eso da pie a que muchas de estas familias o las nuevas generaciones como la mía que yo soy de 1952 o la de mis padres que son del primer cuarto del siglo XX retomáramos de manera más abierta y abundáramos en toda esa información que recibimos de manera oral de nuestros abuelos y bisabuelos y que aunque no tenga esa manera oral no tenga el reconocimiento científico para servir de base con un valor importante para dar crédito a esta información de todas formas esta liberación en cuanto a la recuperación de la memoria familiar dio pie a nuevas investigaciones a nuevos hallazgos y a nueva literatura sobre el tema que década tras década ya en lo que resta de este siglo se ha tomado más cuerpo más forma y empieza a ocupar el lugar que nunca debió perder en la historia de México pues espero amigos de recuperando historia que esta breve síntesis sobre la transformación del hebreo y del arameo y todas sus derivaciones en distintos puntos de la tierra nos sirva para que ocupemos nos ocupemos de de este enfoque histórico el lenguaje como un testigo fiel de la de nuestros orígenes así es que rescatemos la historia también desde este otro punto de vista valioso tan valioso como la historia escrita y como la historia narrada la historia oficial narrada en cada país en cada uno de los países que hice mención a donde se dispersó y se transformó el hebreo en nuevos lenguajes intermedios pues muchas gracias amigos de recuperando historias y nos escuchamos en próximos vídeos hasta pronto todo ¡Gracias!